buenos días amigos aficionados a las figuras de acción y coleccionables continuamos con nuestros vídeos de revisión y un boxing de figuras de acción bueno el día de hoy vamos con un destructur vamos de cacería el día de hoy que es el tianguis de las torres acá en Ciudad de México casi casi en Ciudad Neza bueno esa fue la dirección que me pasaron yo solo les paso el dato todavía de repente me pierdo en esta ciudad bueno de hecho ahí pueden ver las torres por eso es que se le llama así y como pueden ver está demasiado demasiado grande bueno yo no estoy acostumbrado a los tianguis de ese tamaño o a los mercaditos como los conocemos o a las chacharitas bueno pues este tipo me lo pasó el vago de hecho pues la idea era ir con él este para ir conociendo dónde es que consigue tantas tantas figuras y a buen precio lamentablemente no pudo venir pero aquí andamos bueno como pudieron ver los primeros las carpas por así llamarlas rojas que parecen de circo esas son principalmente de ropa vemos tenis tenis KO bootlegs como prefieran llamarlos y bueno ya pasando eso ya en otra área como si fuera un estacionamiento y terracería y demás hay varios puestos entre ellos pues está muy 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 disperso hay unos como vemos aquí que son de figuras de coleccionables la mayoría son de ropa de repente hay una sección con que parecen puros de carros pero bueno aquí vamos a achicar que es lo que vemos la mayoría de los puestos que he visto tienen figuras de esos tipos como los que salían en mcdonalds de esos tipos promocionales o de los bueno ustedes ya no les tocó en los cereales también salían figuras en las cajitas felices hay de de sonrix y bueno pues ahí puedes ir checando también muchos tipo bootlegs o KO ya ni sé cómo cómo le llaman hoy en día acá los los piratitas mexicanos creo que eso es para los los coleccionistas tipo completistas este creo que les puede ir muy bien en eso yo soy más del tipo de figuras de acción o que nos puedan servir para uno que otro que esto pero pues se ven bien mucho poni por cierto avancemos de aquí que nos hay por aquí lonas, mengueras, teléfonos que es, meril que no le llaman esos como les digo está variado la verdad aquí bueno me dijo vago que hay que llegar muy muy temprano para más o menos que encuentres buena mercancía en variedad pero bueno pues ya ven de repente que a unas figuras más clásicas aquí tenemos un king kong y un godzilla bueno un sila el king kong si se llama reciente estas figuras pues para todo lo vintage este puedes conseguir y pues bueno no pregunté de precios pero no se ve que sea muy muy elevado como en otros lados si ves cualquier cosa vintage ya te lo quieren dar como si fueran nuevo también algo que vi mucho de esas figuras de las grandotas 12 pulgadas creo que son principalmente tipo maxi steel había muchas de ese tipo varios de ven 10 pero la mayoría como les menciono tipo bundex varios luchadores ahí ahí atrás los vemos si todos reconocen ahí les ando pasando toda la imagen ya para que ustedes chequen si dan algo que les que les interesa algo que les sea de utilidad algo que necesiten más ponen muchos carritos a veces cuando me pongo imagínense los de los conexionistas de carritos tipo hot wheels que tienen que andarles carvando para para ver si sale alguno de sus favoritos bueno a lo mejor ya te entienden el ojo crítico desde lejos ya ven acá me encontré un jeep tipo jeep tipo homer muy muy padre un transformer lamentablemente no está completo le faltaba la cabeza y aquí vemos que nos puede servir de aquí para para custom para reparaciones bueno no hubo mucha variedad eso es algo la mayoría de los puestos tienen mucho pero pues no tienen de poquitos por cierto ya había perdido esperanzas hasta que vi este local este de hecho esto lo van a ver al final del vídeo encontré unas muy buenas piezas por aquí pero bueno en este local que está más o menos a mediación este está para como les digo la parte donde están como si fuera un estacionamiento grande muy muy amplio ahí se encuentra vemos figuras marvel legends vemos a la viuda negra vemos a iron man su versión clásica vemos un capitán américa un zombie y uno no sé qué marca de qué línea sea vemos ahí de los troles ahí abajo vimos un grido star wars vemos muchas de tipo nerf vemos también hay un par de figuras de star wars y vean aquí vemos la parte trasera de una figura ahí vemos un hansono en la película con razón anda por ahí creo que a mucha raza no le agrada como les digo como les digo estos puestos están muy muy variados de repente encuentras lentes vi muchos también en libros de repente encuentras libros lentes figuras de las padres de las que coleccionas y luego de repente hay balones desinflados así que hay que venir con tiempo y esperanzas ya vemos este parece no se llamaban los los primos de los transformers los gobots parece ser de ese tipo bueno la verdad no se en la de la SW Raven que nos vemos por ahí hay un R2 arriba los carritos un auto patrulla pensé alguien que conozco y ahí veo un carrito un auto patrulla un Porsche luego pensé me recordó alguien alguien que conozco que se transforme miren lo que era Mcdonalds antes el Mcconnells así de variados están estos puestos puedes encontrar de todos desde 100 mexicanos dijeron hasta unos guantes unos guantes de portero hasta figuras de acción sartenes por cierto que baratos están los sartenes en este en este mercadito ahora sí como dice el vago andamos chachareando andamos sobre las chacharitas las chacharitas lo agarró para rayar con unas figuras vemos una aquí de los X-Men vemos uno de los de Motu 2000 vemos a Stratos y aguas con este local tiene muchas playeras de la América mejor nos vamos rápido de aquí no va a ser de malas hay un Kylo Ren lo que vemos jaja de la cultura mexicana el de los Go Cartoon y el que como se llama el monito es el Serafin el Serafino y así de variados estos puestos tenemos lentes no sé si termina o no acá de estos carritos pues electrónicos nunca falta que a la raza les guste de este tipo pues ahí se los mostramos aquí de luchos mi vieja hoy nos vemos por aquí parece ser esta de deportes vemos ahí varios cascos sobre salen los de hockey de americano bueno creo que eran de hockey los carritos en mi conexión las figuras los R2 el Baby Shark amarillo unas muñecas por cierto el otro día vi que andaban preguntando por unas muñecas de ese tipo de las hay que eran como monstruos y se las estaban vendiendo muy caras vean como les digo hay que tener ojo crítico desde lejos ves más o menos a las figuras y dices ay este parece transformer no se transforma no se transforma ni nada pero parece lástima que les falta la cabeza acá de hecho este está detrás de donde estaban los cascos deportivos les puse los de la tienda de campaña para que se ubiquen acá hay muchas figuras y bueno el precio está muy muy bueno estos están en 40 pesos los del Fortnite o Free Fire no se muy bien como se llame se me suyen las muñecas estas también de las de DC Comics están como en 40 pesos estas las figuras están muy bien están nuevas así que puede ser algo interesante vemos estas figuras de Imaginext y ya vemos Mixon's Box Black Gears las figuras de este tipo también que están muy económicas creo que unas dos figuras por 30 o por 20 ya no recuerdo cuánto estaban de las de la tarima también están de 20 a 30 pesos dependiendo pero con lo mismo tienes que escarbarla ya por los peluches ya no pregunté pero de todo el planguis creo que aquí es donde los peluches tienen más cuidados también los de este tipo estaban creo que los otros eran 2x40 2x50 esos 2x30 la variedad allá creo que este es de los puestos pues que puedan ser más con más variedad para la raza los más los más atractivos así que pues busquen las casitas de campaña aquí seguimos en la búsqueda que vemos que vemos hay no hay si hay hay muñecas muy muy vintage por decir viejitas aquí lo que me llamó la atención bueno el optimus ya con ese video y estos payasitos bueno ustedes ya ni han de saber de qué es hasta acá los contemporáneos míos creo que sí les tocó jugar con estos payasitos que unían unos a otros se comieron las manos y los pies y podrían hacer unas más más grandes aquí figuras sin brazos sin cabezas de repente los precios de los monitos de Spiderman se elevaron mucho aquí vemos un bumblebee que la verdad está muy decente el precio estaba bueno no recuerdo si unos 60 80 pesos estaba bien pero pues lo hace escala y no ando buscando más bumblebees que ya tengo como 50 bumblebees no no tantos pero sí sí son muchos allá vemos un sideways ahora que ya se va a estrenar por ahí ahí ando en escondido y vean ya de salida ya sin dinero creo que me toco un un puesto con puros transformers de hecho bueno el puesto era de otra cosa pero según me platican ahí se colocó solo por esta ocasión así que creo que me tocó suerte bueno amigos pues ese fue nuestro recorrido por el el tianguis de las torres este ahí vemos todas las torres de de luz pues ya con eso nos damos una idea más o menos a qué nivel está ahí por si no ubican pues ahí pregunten por las torres y bueno pues vamos a un poquito rápido vamos a tratar de ser breves como se dio en cuenta pues no encontré muy buenas cosas de hecho creo que la primera media hora lo más interesante que vio los primeros 40 minutos en cuanto a coleccionismo fue unas figuras de los amos del universo versión Origins Skeletor, Scarecrow y He-Man los de siempre y un par de Optimus Prime fue una inversión reissue del G1 fuera de ahí creo que hasta la hora ya no sé la verdad yo ya había perdido esperanzas como les dije hasta que vi ese puesto ya en ese puesto que no les mostré las figuras los quise guardar para el final encontré este Bumblebee lo vi a lo lejos dije ah caray yo te conozco el B127 de la película de Bumblebee en 120 pesos dije oye vámonos y aquí somos este dije bueno ya mínimo saqué algo de la cacería en ese mismo puesto en ese pues en ese puesto local iba a decir encontré un par de figuras ya saben que también son fanáticos de la línea Star Wars y más si son de 3.75 un mandaloriano un Din Djarin que no le cae mal a nadie vean nada más nada más le falta la pistola prácticamente nuevo así que creo que me fue muy bien con esa compra 200 pesos recuerden que en las tiendas está alrededor de 500 ese también ahí mismo encontré un Shock Trooper este si venía con la parte del cartoncito pero está demasiado dañado de hecho creo que ahí se ven en esa sección también 200 pesos así que pues creo que estuvo bien este si viene completo sus dos armas no sé qué versión sea ya que trae unos detalles en color azul vamos a ponerlos ahí otra figura también que conseguí este creo que si lo vieron ahí en el puesto el Optimus Prime versión Animated según está completo y ahorita vamos a checar a ver qué onda con ese Optimus mucha raza me lo ha recomendado dije pues vamos a a darle una oportunidad a ver qué tal bueno ese muy padre porque ahí pude pagar con transferencia ya me había quedado pobre para ese entonces ya que en otro local previo a ese encontré unos de Jurassic Park en Jurassic World un que Stimoloch o el Pachycefalosaurio este me salió en 40 o 50 pesos recordemos que es en las tiendas está alrededor de 250 o 170 así que creo que la compra estuvo buena ahí mismo luego luego pues uno identifica los Transformers creo que Repugnos no recuerdo muy bien el nombre de la serie de Transformers armado de la trilogía de Unicron para no batallar en ese mismo local encontré este no sé si es un alosaurio un albertosaurio ese recordemos que ya lo había visto bueno este yo ya lo había visto así usado en tianguis en mercaditos en bazares en 200 250 la verdad no se considera tan económico aquí me salió en 40 pesos pero porque le faltan varias piezas en las garras les falta una mano de hecho casi casi los dedos por eso me salió tan económico pero dije oye nos sirve para un custom vamos a ver qué tal nos va haciéndole custom ahora a los dinosaurios ya que hay unos de estos que si les falta algo de pintura para que se vean muy diferente ahí mismo encontré este antes de los Funkos estaban los Mighty Mox de Dark Ribbon también de Star Wars recordemos que hace poco fue el Made the Fort Be With You así que pues creo que me fue muy bien todavía conseguí varias piezas más pero pues no son tan populares aquí en el en el canal por el momento les presumo esto y pues creo que para haber sido mi primer vuelta me fue bien como recomendación también si eres nuevo por ahí la mayoría de los de estas puestos están en el centro en la parte de las torres ya que lo que está cerca de la avenida es una de las avenidas principales casi son puros puestos de ropa y de comida y si vas hasta al otro lado de la calle la mayoría de las torres así que vete más al centro para el centro vas a encontrar las figuras y pues ahí el vago me recomendó que fuera temprano a lo mejor si hubiera ido más temprano hubiera encontrado más cosas se me hizo un poquito tarde y bueno amigos pues hasta aquí nuestro video traté de ser breve también para no no aburrirlos mucho y bueno pues ya saben los invito a checar los otros videos de los de los desto tours de las cacerías que hemos dado creo que les pueden ser de utilidad bueno amigos pues ahora sí me despido y nos vemos en la próxima no aburrirlos no aburrirlos no aburrirlos no aburrirlos no aburrirlos Amén.